Último hombre en pie con Alejandro Gómez Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 11 de octubre del año 2024 y este es el episodio 962 de Último hombre en pie, un podcast de lucha libre. Este mismo fin de semana llega a WrestleDream, que es otro evento especial de la empresa de Tony Khan. Son muchos en muy poquito tiempo, a mí me parecen demasiados. Este WrestleDream viene con una cartelera extensísima, como ya viene siendo habitual en todos los pay-per-views de la empresa. Viene con un montón de talento y con un montón de combates interesantes, pero para mí viene con una sobreexplotación tremenda de la cartelera y del producto, sinceramente. Creo que esto puede conllevar a hartazgo, a cierto hartazgo. Que tengamos tantos shows tan juntitos, con tantos nombres, tantos combates y tantos luchadores, me parece demasiado, sinceramente. Así lo creo, sobre todo desde All In. Tenemos All In, tenemos All Out, tenemos luego los especiales, que si el quinto aniversario, que si Gran Slam, y todo eso se va consolidando semana tras semana, como si fuesen casi pay-per-views, porque Gran Slam fue casi un pay-per-view que además duró toda la semana con Collision y demás, y sinceramente a mí me parece que es demasiado. Teniendo pay-per-views cada mes, teniendo esos shows especiales cada mes, creo que no hace falta que aprietes tanto las tuercas. Y además, teniendo shows cada mes, me parece que son excesivas estas carteleras de 10 u 11 combates con pre-show. A mí me parece, como digo, demasiado. Creo que estamos en un momento en el que hay demasiado contenido y que puede ser contraproducente. De pasar al gusto y a querer verlo y a querer consumirlo, a que todo eso sea caduco a las dos semanas y ya me tengas que proponer otra cosa nueva que me segregue dopamina. Y llega un punto en el que piensas, quizá prefiero la cantidad, perdón, la calidad sobre la cantidad. Quizá prefiero tener menos combates, pero que sean más atractivos a nivel de historia. Quizá prefiero que me estimulen menos, pero que cuando lo hagan llegue al clímax. Quizá prefiero que tengamos arcos narrativos interesantes a medio plazo y que quizá no tengamos esos combates en unos semanales. Yo creo que eso hay que ponerlo en una balanza. Y sinceramente, la verdad es que ha estado manejando las aguas más o menos bien All Elite Racing, a pesar de este calendario que para mí me parece extenuante, totalmente extenuante. Y creo que lo han manejado bien porque cada vez que suena la campana, los luchadores que existen en la empresa son buenísimos. Y los combates que tienes, con historia o sin historia, mejores o peores, son tremendos, siempre, por normativa. Y eso es algo que hay que dárselo también a una empresa que ahora mismo está en un momento curioso, os diría, cuanto menos. Está en un momento muy curioso porque hemos visto durante muchísimos años, tampoco muchos, pero desde el 2019, como All Elite Wrestling era donde los mejores luchaban, ese era el eslogan, y era donde se hacían cosas que no se hacían en otro lado. Y donde las historias tomaban un cariz verdaderamente importante que difuminaba la línea entre la realidad y la ficción. Es decir, estábamos hablando de una empresa que acometía historias y combates que eran diametralmente opuestos a la empresa rival, que era WWE. Con la llegada de Triple H, WWE ha mutado o transmutado, ¿no? No se ha transformado al 100%, pero sí ha ido realizando cambios paulatinos en los que se ha otorgado un poquito más de foco a la violencia y tenemos un poquito más de sangre y ahora hemos vuelto a ver alguna cosita interesante, como las Hell in a Cell, son rivalidades más personales, y eso también les ha dado un empuje. All Elite Wrestling ha seguido manteniendo esa dinámica, pero ya no se siente tan especial. Yo creo que ese idilio, esa luna de miel famosa con la empresa se terminó, se ha acabado y ahora tienes que buscar otros caminos. Y es curioso como en momentos en los que se está dudando, si lo podemos decir así, de cómo se está estructurando All Elite Wrestling de forma semanal, es cuando está mejor. Y esto lo hemos visto muchos años en WWE, que eran absolutamente nefastos todos sus shows semanales y de repente tenías el mejor año económico de la historia de la compañía. Y ahora mismo no estamos en ese punto, porque All Elite Wrestling tiene buenos shows, tiene buenos semanales y funciona bien, pero sí que hemos visto caídas en audiencia, hemos visto caídas en venta de tickets, hemos visto caídas en pay-per-views y eso se achaca, como digo, al final de esa luna de miel. Y aún así van a tener los próximos tres años los mejores años económicos de la historia de la compañía. Y seguramente a partir de aquí vayan a seguir creciendo. All Elite Wrestling ha mutado, esta sí, de una empresa donde los luchadores indies peleaban, tenían su espacio, su spot y se convertían en la alternativa, a pasar a ser totalmente sí la alternativa, pero en este caso de un oligopolio. Y ahora más o menos la historia que se cuenta entre WWE y All Elite Wrestling, a nivel wrestling, a nivel semanal, a nivel programas y demás, es más o menos similar. Por supuesto las historias son distintas y los luchadores son diferentes y lo que te propone uno y otro, pues dista a veces un poco. Pero a nivel económico, a nivel empresarial, tienes la comodidad y la seguridad de que vas a estar ahí varios años y tampoco tienes ese sentimiento de que eres joven, de que eres alocado, de que todo vale, de que todo te sirve y de que no tienes que rendirle cuentas a nadie. Bueno, ahora All Elite Wrestling le tiene que rendir las cuentas a la gente. Con Warner Bros. Discovery y con el contrato anterior, pues he de decir que a lo mejor tenía más manga ancha y ahora tienen algo menos. Para bien, que van a vivir muchos años. No se va a morir All Elite Wrestling. Para mal, que a lo mejor te acomodas un pelín. Y a lo mejor intentas a veces tirar la casa por la ventana cuando no toca. Creo que el timing de la empresa no ha sido siempre el más adecuado. Eso lo ha pasado durante muchísimos años a WWE, que no solo no encontró el timing, sino que no encontraba ni siquiera las ideas. Y eso lo ha pasado durante muchos años a WWE. Ahora están mejor, con ciertas reticencias y algunos problemas, pero están mucho mejor que en años de Vince McMahon. Y Tony Khan yo creo que va a tener que evolucionar, macerar para con el producto. Va a tener que hacerlo en paralelo para entender qué funciona, qué no funciona y cuál es su público objetivo. Creo que ahora mismo está en un momento en el que intenta empatar a todos y que no empata a ninguno. Es decir, intenta llamar la atención de todos para que esto sea una empresa global, que tenga, digamos, todo el espacio posible para que pueda seguir creciendo y aún así creo que no lo consigue. Y de momento la fórmula que parecía que funcionaba era la de antaño, 2019, 2020, etcétera. Y esta quizá no tanto. A nivel de números, simple y llanamente. A nivel de wrestling, creo que está siendo francamente buena la empresa y sobre todo creo que este año está siendo verdaderamente interesante. A nivel de combates, indudablemente que sí. A nivel de historias, yo creo que están por debajo de lo que estaban al inicio de su andadura aquí como All Elite Wrestling y sobre todo considero que este hartazgo viene por la sobreexplotación de enormes carteleras y de creación de dream matches constantes. All Elite Wrestling los puede dar, sí, pero me gustaría que tuviesen algo más de contexto detrás. Y eso creo que se puede solventar perfectamente con una contemporación, ir un poquito más tranquilos en los semanales. Tienes al final cinco horas también de programación, que es una locura. Posiblemente también con la división de rosters. Esto es algo que lo ha comentado Tony Khan y que está dentro de las posibilidades de futuro. A mí me gustaría que hubiese una división de rosters, se separasen los títulos, tienes demasiados títulos para demasiadas cosas. Sepáralos, crea realmente IPs que sean interesantes para consumir el miércoles y el sábado sobre todo, porque Rampage va a desaparecer con este nuevo contrato con Warner Bros. y lo siguiente es contemporiza también en carteleras. Wrestle Dream tiene diez combates y un segmento. Es demasiado. Para un pay-per-view mensual, sobre todo después de tener un semi-pay-per-view con Gran Slam, un evento especial con el quinto aniversario, llegar de all out y sobre todo llegar dos semanas después de haber llegado de all in, me parece demasiado, sinceramente. Aún así, me apetece muchísimo este show del sábado, además en sábado, con la especulación de qué va a pasar con el Bryan Danielson contra Jon Moxley como gran aliciente. Perderá Bryan Danielson ese título, se acabará ya su run a tiempo completo, lo veremos retirarse o todavía tiene gasolina en el tanque. Tenemos también a Will Ospreay contra Ricochet, contra Konosuke Takeshita, combatazo por el título internacional. Tenemos un John Bucks contra Paiwa Party intentando reformular ese sentimiento del año 2019. Tenemos un Darby Allin contra Brody King, Hangman Page contra Jay White, que sinceramente creo que Hangman Page debería estar peleando por el título. Al final él gana en la mejor rivalidad posiblemente de All Elite Wrestling del 2024, que es contra Swift Strickland. No entiendo por qué él no está arriba, la verdad. No lo acabo de entender. También hay dudas, imposibles sorpresas, va a debutar Bobby Lashley. Todo apunta a que quizás sí en el segmento de retorno de Swift Strickland. Muchas cosas que comentar. Así que vamos a hacerlo todo con el bueno de Santiago, Tomás y Wrestling, vida, amor y farándula, porque da para podcast. Don Santiago Tomás y el único, el inimitable. ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues la verdad es que muy bien. ¿Tú qué tal? Yo estoy bastante bien, no me puedo quejar. He de decir que puedo hacer deporte otra vez, cosa que me alegra después del tema de la operación, y se nota una barbaridad, tío. Se nota cuando dejas dos, tres semanas de hacer cosas. Cuando vuelves es como, mi vida es una mierda, no quiero hacer nada. De repente pasan dos o tres días y dices, vamos para allá, que ya puedo hacer cosas. Yo no sé si a te ha pasado alguna vez, pero esa sensación de decir, no puedo ni caminar ni con mi vida, no me apetece hacer nada, y luego al final te vas uniendo a la rutina. Sí, hombre, creo que es bastante habitual. Me ha pasado tanto de forma física como de forma mental, así que, pero sí, es algo que se nota mucho. ¿Sí? ¿De forma mental también? Sí, es decir, cuando tienes días o semanas de no quiero levantarme, estoy mentalmente en un sitio que no debería estar, etcétera, etcétera. Es muy complicado, pero al final es un punto del cual, cuando sales, aprecias más el haber salido de ahí. Sí, tío, a mí me pasa, me está pasando ahora lo que te digo con el deporte. Ya sea con fútbol, pádel, todo lo que hacemos, o gimnasio, lo que sea. Sí que, ostras, me gusta hacerlo incluso por la mañana, porque te da la sensación como de que empiezas el día bien, diferente, al menos. Yo no sé si es algún aspecto puramente psicológico o que es que segregas algo. Es psicológico, en plan, sí, sí que segregas hormonas, no sé el nombre, que ayudan a eso, pero en realidad es algo psicológico. Pero es que es lógico, al final, muchas veces, por los trabajos que tenemos la mayor parte de la población actualmente, no te mueves. Estás todo el rato haciendo cosas, tanto un ordenador delante de tal. El cambiar incluso de aire, aunque sea para, yo que sé, desayunar fuera de casa, ya tiende a ayudar a cambiar un poco esa mentalidad o esa situación de no quiero hacer cosas. La rutina, muy importante, yo creo, intentar romperla cuanto más se pueda mejor. No digo en el trabajo, porque al final vas a estar ocho horas trabajando y esto es así, tienes que ir, tienes que volver, tienes que hacer, eso perfecto. Pero yo siempre me pongo un poco como meta el intentar hacer algo distinto. No llegar de trabajo, quedarme en mi casa o ponerme a hacer las cosas que hago siempre cada día. Un poco cambiar esa monotonía y también es algo que a mí particularmente me ha venido bien. Sobre todo, pues, te despejas y sientes un poco que estás algo más vivo, que no es todo un ciclo de mierda en el que solo tienes que ir a trabajar y volverte a tu casa. Yo creo que eso también es interesante. Sí, y luego también entender que cada persona es un mundo. Es decir, mucha gente se toma eso como hay no, porque si todo el mundo dice romper la rutina tal... Yo, por ejemplo, soy alguien que necesito una rutina bastante habitual para sentirme cómodo. Entonces, es un poco de encontrar en qué punto estás tú más cómodo y aprovecharlo. La gente al final, cada uno tenemos una forma de ser y una forma de pensar, así que es lo importante. Sí, y mientras todo eso fluya, pues perfecto, ¿no? Y bueno, en mi caso por lo menos yo estoy en, como diría, nebulosa, ¿no? Estoy en un buen momento. Es la primera y única vez que voy a citar a nebulosa, porque si me voy al estribillo a lo mejor me cierra el podcast directamente, pero ahí estamos. Sí, seguramente te lo cerrarían. Estaba pensando y seguramente te lo cerrarían. Seguramente, sí. A lo mejor es que cuesta entender la ironía también en formato podcast, también te digo. Ya nos tienes que haber escuchado muchas veces para entendernos. Bueno, pero esto es como todo en esta vida. Quiero decir, la ironía se basa precisamente en que la otra persona tiene que tener cierto conocimiento de ti. En el caso contrario, queda muy raro. Está jodido. Entonces, joder, la gente que tiene problemas para captar ironía y tal, que yo conozco gente así, es como... Claro, este comentario no significa lo que tú estás entendiendo, pero a la vez, literalmente significa eso. Lo siento, pero hay una barrera gorda. Entonces eso también es importante entenderlo. Y cuando la gente escucha un podcast, cuando es la primera vez, es muy diferente a cuando lo escuchas de forma regular. Hay gente que se molesta con cosas irónicas que no entiende. Y eso es un problema. Bueno, también te digo, yo aquí sabes que no soy de autoría, pero depende de lo que se diga en el podcast, ¿vale? Si es, yo que sé, apoyar crímenes de guerra, bueno, entiendo el enfado. ¿Otra vez me vas a hablar de The Bloodline? Déjalo ya, tío. Pasa ya. No, 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 no. Pero me refiero respecto a opiniones. A mí es que lo de ofenderte por una opinión, ¿qué quieres que te diga? Puedo pensar que tienes más o menos razón, o puedo pensar que es un equipo de lo que estabas diciendo, pero no es... Ah, me va a ofender. Pues no. Mira, ayer hablamos un poco de todo el tema de rock. Yo decía que para mí la historia que mejor se contó este año fue The Rock, Cody Rhodes, y en redes sociales ha puesto Cody Rhodes, The Rock mejor que The Rock, Roman Reigns, mis cojones. Digo, bueno, tus cojones y los que sean, ¿no? Pero por lo menos... Amigos, pero a mí me parece feo, porque estoy discutiendo de cosas con la respuesta es... Son igual de malos, amigos. Es decir, no lo valoréis, ganga mierda. Ya está. Son samuanos. Ya está. Son samuanos. Cody Rhodes. Cody Rhodes es... Son samuanos. Ya es samuanos honorífico. ¿Con quién hace equipo? ¿Cuál es el gentilicio de Atlanta? ¿Atlantiense? ¿Atlantiano? Georgiano, técnicamente. Ya, pero ese es Ilia Topuria. No me vale. No, escúchame, son las dos Atlantas. A mí que me registren. La Atlanta buena y la mala, ¿no? Claro, exacto. Bueno, técnicamente, claro, si lo piensas, hay tres Georgias en el mundo, que es Georgia País, Georgia Estado, que es donde está Atlanta, y Georgia del Sur, que esta no sé si tú la conoces. No. Georgia del Sur es técnicamente las islas que están... Esto puede provocar un conflicto en tu programa, pero las islas que están al lado de las Falkland, es decir, de las Malvinas de toda la puñeta de la vida. Si sois tal, pues Georgia del Sur. Malvinas, Georgia del Sur. Es el esto que entonces... Bueno, dejémoslo en que ahora mismo es propiedad de nuestros amigos británicos. Por lo que sea, es un conflicto internacional que sigue vigente. Es más, está Georgia del Sur y Sandwich, las dos, al lado, además. ¿Sándwich? ¿Hay un sitio que se llama Sandwich? Sí, la isla de Sandwich, correcto. Qué maravilla, ¿no? ¿Y está entre dos panes? Esto suena que está de coña, pero no, esto existe. No está entre dos panes, por alguna casualidad. No, por lo que sea, está entre el puñetero océano y el puñetero océano. Ah, bueno, entonces sí, más o menos. No está mal. Es decir, para aquellos que os hagáis la idea, son las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que se llaman igual. Muy bien. Lo cual creo que significa que existe un Sandwich del Norte, ¿vale? Espero. Macedonia del Sur no existe. Sí, sí existe. A ver, ¿qué vas a decir? Es la provincia griega. No quiero decir, Macedonia del Sur es la provincia griega, por eso va Macedonia del Norte. Ese conflicto tampoco va a entrar. Taxativamente, Macedonia del Sur no existe. Como país no, eso es cierto. Ahora, Sandwich del Sur es una isla que está a 4.000 kilómetros de Argentina, a unos 8.000 de Sudáfrica, y que seguramente lo más cerca que estén de civilización sea la Antártida. Es un poco ahí donde está esto. Está bien, y en la Antártida no vive nadie, ¿no? Bueno, sí, si vive gente. Recordemos que en la Antártida vive gente. ¿Sí? La Antártida vive gente. Claro, población, que es cierto, cambia cada año, ¿vale? Es verdad. Pero están las bases militares, barras científicas, que todos los años tienen gente. ¿Vale? Es decir, cuidado con eso. Pero que no puedes ir al centro comercial. Por lo que sea, no. Por lo que sea. Por lo que sea, no. Y por lo que sea, ha habido problemas de, esto está el juego de mi compañero, vale, mucho ánimo, tienes que seguir aguantando un año con él. Es decir, no tienes opción de recambio, amigo. Es lo que hay, es lo que hay. Yo por cerrar el apartado de anécdotas de cada viernes, he de decir que yo fui una vez a comer a un georgiano, que me sirvieron, la verdad, bastante bien, como su plato estrella, que es como una especie de pan abierto y entre medias te ponen un huevo y alguna otra cosa más. Y en la cuenta me costó 13 euros. Una ensalada, el pan ese, la bebida y un postre. 13 euros. Por si queréis ir a un georgiano, que está de punto a mano. Estaba de precio. En Madrid hay un par de georgianos. Yo nunca he ido, pero en Madrid hay un par de georgianos, la verdad. La verdad que en Madrid la cosa de sitios es increíble. Sí, y de todo. Y por aquí también en Barcelona hay libaneses, hay cubaitís, hay de todo tipo. Pero la comunidad libanesa está muy de moda. Sí, sí, sí. Quiero decir, está bastante rica, tengo que decirlo. La comunidad libanesa está bastante bien. Sí, que no vamos a entrar en polémicas del Líbano porque han pasado cosas en la NFL. No, 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 no vamos a entrar en ahí. No, no vamos a entrar porque han echado al entrenador de los New York Jets. No, hombre, no. Ahí había que culpar más a Aaron Rodgers que a la bandera del Líbano, pero bueno. Sí, sí, es así. Bueno, cositas, cositas que ya nos dirás tú también por ahí, por Dazón, que estás ahora trabajando por ahí. Y también en arrobatomasysantiago, por donde te pueden encontrar también. Yo voy a seguir diciendo que te pueden seguir en Hot Tag. Y si algún día me cortas y me dices, oye, ya no, pues nada. Pero yo le voy a decir a la gente que vaya a ese canal. Sigue estando ahí, quiero decir, ojalá algún día entre. Pero bueno, que vayan a Hot Tag también y que den cariño por ahí por los comentarios. Tenemos WrestleDream. All Elite Wrestling WrestleDream este sábado, lo cual agradezco que no sea en domingo. Cartelera cortita, cartelera de 4, 8, 9, 10, 11 combates. No, 10 combates y el retorno de Surf Streetland. Bueno, la cartelera típica que le gusta a Tony Khan, dale molleja y dale combates. ¿Van a ser muy buenos combates? Vale, a lo mejor son demasiados amigos. Una vez más quiere decir. El famoso de van a ser muy buenos, sí, pero a lo mejor me estás sobresaturando, Manin. Pues aquí pasa otra vez. Yo no creo que es a lo mejor. Yo sinceramente creo que All Elite Wrestling está sobresaturando. Porque lo hemos visto con el aniversario, lo hemos visto con el Gran Slam, el otro día ya tuvimos pay-per-view. Cuando tienes all-in y luego all-out. Hay que calmarse un poco, yo creo. Es que ya tiene pay-per-views mensuales. No hace falta que todos los pay-per-views tengan 12 combates. Claro. Ya está, es que los tienes mensuales ya. Puedes meterme 7 y 7, 8 y 8. Eso es que es un poco overkill al final meter 10 combates sin contar el del pre-show. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Yo me paro a pensar realmente si esto lo puede procesar todo el mundo. Porque yo entiendo que habrá mucho fan casual. Que ahora mismo estamos en un momento de All Elite Wrestling en el que es como WWE 2019. Si te paras a pensar, porque es una empresa que en cierto modo parece que no está acabando de gustar a todos los fans. Que da la sensación de que el producto no es tan bueno. Evidentemente All Elite Wrestling de ahora es mucho mejor que WWE del año 2019. Es lo que está pensando. Sí, muchísimo mejor. Pero me refiero en términos de que el público tampoco está muy convencido con el producto y de repente funciona. Es el mejor año económico para la empresa. No, pero eso no quiere decir, joder, claro que es el mejor año económico para la empresa. Tienes 5 años. Sí. Es como WWE, es que es el mejor año económico. Coño, claro que lo va a ser. Sí, pero fíjate, fíjate. Indices de audiencia caen. Siguen teniendo en principio buenos resultados. La asistencia en vivo en Estados Unidos cae. Miran hacia mercados también internacionales, que es la expansión que hace WWE a partir de ese momento. La gente está un poco molesta, pero tienes ese acuerdo televisivo que te va a otorgar beneficios a partir de ahora hasta los próximos tres años, al menos. Me parece que ahora mismo All Elite Wrestling está en un momento en el que económicamente, empresarialmente está fuerte, pero que no lo está tanto a nivel puramente luchístico. Y yo creo que es más de decisiones, fíjate, porque a mí 2024 me ha gustado mucho, en algunos momentos hemos vuelto como a los inicios, pero creo que es lo que te decía, que están sobresaturando un poco todas las carteleras. A ver, es que las carteleras a mí me parece que son excesivas y lo llevamos debatiendo siempre, son muchos combates. Entiendo el por qué lo quieren hacer así, quiero decir, entiendo el, es que el fan que ve los paper use quiere ver buenos combates, pero estando de acuerdo a lo mejor no necesitas 10 buenos combates, a lo mejor puedes dar 7 y darles un pelín más de tiempo. No lo sé, creo que ese es un poco el problema que tiene ahora mismo All Elite, el problema de las audiencias, bueno, esta semana con el cambio, etcétera, etcétera, pero un marrón. Yo no veo que sea claramente achacable a nada, sinceramente. Pero sí, quiero decir, hay tres factores principales, Alex, ahí. Quiero decir, más allá del producto, uno, que hay un puñetero huracán que se carga tres estados con audiencias. Claro, yo me refería a nivel de la empresa, ¿eh? Ah, no, no. Claro, a nivel de la empresa, tú no puedes achacar que su producto es malo y que por eso tiene esos números contra NXT. Es que al final te cambian de días, lo que tú dices, hay un huracán, hay un montón de problemas también en la costa este de los Estados Unidos. Creo que hay muchos factores. El huracán afecta igual a NXT que a All Elite, por supuesto. Sí, pero estás fuera de tu día. Exacto, es que ese es el principal problema, que tú no estás apareciendo en tu programación habitual, estás en un día distinto. A ver, yo lo que decíamos, All Elite tiene cosas buenas y cosas malas, a mí no es una empresa que me emocione, porque es un producto que no es para mí y ya está. Y no hay ningún drama en ello, ¿vale? Que la gente aquí, a mí me hace mucha gracia cuando la gente pone un drama cuando le dices que este producto no es para mí. No quiero decir, si eres Eric Bischoff y te dedicas todos los días a decir, veis como este producto es una mierda porque no es para mí, pues ahí entiendo que haya un enfrentamiento. Pero es que hay productos que no están hechos para uno como espectador. All Elite pasa eso conmigo y que creo que muchas de las propuestas que han intentado hacer en los últimos tiempos no han salido tan bien como otras y creo que también es lógico, pero creo que hay luchadores que, bueno, que no han funcionado tanto como se esperaba, otros luchadores que se han quedado ahí en una tierra de nadie rara. Bueno, es lo que hay. Se me ha caído el internet, ¿verdad? No, estás, estás, estás. Bueno, no, 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 no. Hola. Estoy de vuelta. Sí, pero estaba siempre. Espera, Alex, ¿me estás hablando? Sí. Vale, ahora te escucho. Sí, que digo que estabas. Me había caído el internet. ¿No? Ah, ¿se me está escuchando? Sí. Ah, pues yo me he quedado sin escucharos, entonces ha sido en plan de, se me ha quedado blocado la imagen de Alex y ya está. Perdón. No, no, tiro. Tiro, ya está, si habías acabado tu deste. O sea, ahora te corto ahí y ya si quieres sigo yo. Espérate, ya lo seguimos con esto. A ver, espérate a ver qué has dicho. Esperaba, otros luchadores que se han quedado ahí en una tierra de nadie rara. Vale, vale. Vale, vamos para allá. Yo es que tengo la ligera sensación de que Ole Elite Racing busca contentar a demasiado público y al final no acaba contentando a nadie. No sé si a lo mejor centrarse en aquel público inicial, que era un poquito más hardcore del wrestling y no intentar abarcarlo todo, a lo mejor te funciona mejor que otra cosa. Yo no sé si eso siquiera para ti es un problema. En parte sí, en parte no. Quiero decir, siempre es un problema el no tener un público definido, porque al final incluso el doble tiene un público definido del cual la gente se aprovecha, pero un público definido. Mi duda, mi debate, mi esto con Ole Elite es, vale, ¿para dónde quieres ir? Al público hardcore yo creo que no le vas a convencer porque no le puedes dar un producto lo suficientemente hardcore. Al público casual le das un producto que, cuando me refiero a casual, me refiero más como yo, ¿vale? Que nos gusta más un poco el estilo WWE que a lo mejor el estilo indie, por así decirlo. Bueno, estilo WWE, estilo entertainment, porque al final no es estilo WWE, es decir, Ole Elite se acerca más a un estilo WCW, en buen sentido la palabra WCW, que en un sentido WCW, aunque bebe mucho de ring of honor. Pero creo que el problema principal es quién es el Booker y cómo es decir, quién es quien dirige la empresa. Tony Khan dirige la empresa de una forma que a él le gusta, que es una forma que mezcla un poco ese producto televisivo de finales de los 90, más adulto, más que es real, que no, con un producto algo más, ring of honor de buenos combates, megacarts, este luchador está over porque es la polla en el ring, que vale, funciona, pero a veces como no encaja muy bien a nivel espectáculo. Y luego tiene un problema evidente Tony Khan, que es que las comparaciones son odiosas, la comparación con WWE es constante, y ha llegado al punto, desde que empezó la empresa, que hay un punto de saturación. Hay un punto de saturación en el enroster, me refiero, que WWE lo ha tenido siempre y es algo que vives con ello. Pero claro, hay mucha gente que dice, pues yo quiero ver a Ricky Starks. No, no puedes. Vale, aquí vas a poner a Sammy Guevara. Y es como, ya, pues que Sammy Guevara es peor. Ya, pero es que no me interesa poner a no sé quién. Es que no sé quién ahora está en su mes de vacaciones, vacaciones, de como en la parte baja de la card. Ya, pero es que yo le quiero over, le quiero arriba. Entonces como que el sistema de rotación que tiene un poco de All Elite, de este luchador pelea por el título mundial, la semana que viene, bueno, el mes que viene, está en combate medio, es como, vale, no por qué lo haces, pero cuesta. Y luego hay un problema evidente, que es que muchos de los luchadores de All Elite son abiertamente divisorios. Quiero decir, Jack Perry. Si el fan de Jack Perry es súper fan de Jack Perry, es que Jack Perry es Dios, es que Jack Perry es la polla. A los que no nos emociona Jack Perry, es que te dice cero. Es decir, no es que te caiga mal, es que te dice cero. Entonces ahí tienes un problema. Caso similar, los bugs. Los bugs sí que generan mucho más a nivel de, a la gente les encanta dentro del ring, pero a mí el personaje que tienen no me dice nada. Porque es como, pues vale, tampoco tengo mucha emoción. División femenina, lo mismo de siempre. Existe la división femenina, no existe, bueno, está ahí, ¿vale? Tiene buenas luchadoras, sí. Tiene poco tiempo. El combate, por ejemplo, de mexicanos, el hologram contra Beast Mortals, está muy guay, ¿vale? Es decir, yo tengo ganas de verlo, pero a la vez es como, pues bien, pero un poco como cuando hacía Easy W y un combate de este tipo. Y es como, hostia, como mola, vamos a tener este combatazo. Pero ya. Quiero decir, pero no hay, en la mentalidad de, en un pay-per-view, casi todos los combates tienen que tener una storyline suficientemente relevante. Aquí es un, le atacó mi stable, por tanto peleamos. Que no está del todo mal, quiero decir, que no es una mala idea, pero es como, en una card de 11 combates, a lo mejor este se me queda un pelincojo. Bueno, también es verdad que yo, por ejemplo, en hologram tengo bastante fe. Ahora te preguntaré por los combates, pero por cerrar esto, a mí lo único que me preocupa es el filtro de All Elite Wrestling. Creo que hacen cosas súper guays y creo que hacen cosas que están bastante mal. Y me parece que no hay un filtro para determinar exactamente con qué idea podemos tirar. Yo tengo la ligera sensación de que todo se lleva hacia adelante. Todas las ideas se llevan hacia adelante. Y a lo mejor sí que All Elite tiene que plantearse realizar algún filtro en el que por lo menos podamos tener cosas atractivas sin necesidad de tener segmentos paupérrimos. Porque es que a veces no hay término medio, ¿sabes? Ese es el único problema que yo veo después de ver los Dynamites y los Collisions y demás. Que hay cosas que funcionan muy bien y hay cosas que claramente funcionan muy mal y aún así continúan con ello. No sé si es cortarlo a tiempo o preverlo, etc. Es lo que digo, Tony Khan, ¿de qué wrestling le ha dicho siempre que es fan? Sí, sí, el de Ring of Honor y el de la época de los 90, sí. En la época de los 90. Y en la época de los 90 y en los 2000, porque la Rude's Aggression bebe mucho de esto, tú puedes hacer un segmento de mierda y que sea de mierda y tirarlo cuatro semanas. Estoy pensando así, que se me vendan a la cabeza. Kane Lita, la boda del infierno. Todo el tema Katie Beek. Todo el tema Vince McMahon, DX, etc. No el momento final, sino el momento de voy a ir a por Dios. Todos son segmentos... O Mohamed Hassan, por poner un ejemplo. Esos cuatro segmentos son mucho más escatalógicos que cualquier cosa que ha hecho All Elite, pero son malos, ¿vale? Neutralmente malos, por así decirlo. Da igual. Es decir, tú los tenías un mes en pantalla, te lo cargabas y nadie se acordaba. El tema es que ahora, con las redes sociales, con todo, esos segmentos se quedan y se transforman de bate. Entonces llegamos al punto de Bean Russo, que a Bean Russo en esta época se la pondría durísima, de ese segmento es muy malo, pero la gente está hablando de él. Por tanto, me da dinero. Por tanto, controversy case cash. Por tanto, tenemos que hacer cosas. Y es como, no, joder, sí, la gente va a aprovechar tus segmentos malos para tirar mierda porque hay un grupo de personas que dedican su vida a poner en Twitter, bueno, en Twitter, esto es demuestra que All Elite es una mierda. Vale, igual que tienes peña que hacer lo mismo con WWE, pero eso no significa que tengas que mantener eso porque esa gente te da más visualización. Que te lo da, cuidado, eso es cierto. Pero que a lo mejor no es el público al cual tendrías que hablarle. Sí, sí, totalmente. Entonces es como, vale, pero no es lo que yo haría. Sí, aún así yo quiero reiterar que para mí el 2024 de All Elite Wrestling en general ha sido muy bueno. Lo que pasa es que siento que desde All In hay demasiados shows con demasiadas carteleras que buscan ser demasiado importantes, sinceramente. Y a mí me satura, me satura un poco. All In, All Out, tienes ahora Russell Dream, has tenido un montón de especiales entre medias y creo que es demasiado para el público medio, me parece que es demasiado. Aún así, como decíamos, un montón de combates para Russell Dream este sábado. El que más me interesa, claro, Bryan Danielson contra Jon Moxley por ese título de All Elite Wrestling. Bryan Danielson salió el otro día a decir que no podía sentir sus piernas, que no podía girar la cadera en el combate contra Kazuchika Okada. ¿Nos está queriendo decir algo o es Bait de los gordos? Sabes cuál va a ser mi respuesta, ¿no? En que a lo mejor Danielson tendría que haber sido alguien que se retirase hace unos cuantos años por lesiones, no porque le falte talento al En Ring. Dicho esto, que sabemos que no va a hacerlo y, a ver, como fan, genial. Pero hay veces que me preocupa un poco su salud. Creo que es un esto para vender el combate, porque va a ser un combate violento. Al final es parte del personaje de Moxley, con Mayna Saffir incluida aún más. Y que va a ser un combate muy violento donde Danielson se va a poner en riesgo. Si va a ganar o no, no tengo ni la más remonta idea. Es un combate donde tengo muchas dudas, pero creo que va a ser un verdadero combatazo. Yo tengo dudas también, pero tengo la esperanza, por supuesto, de que Brandon Danielson retenga. No por nada, sino porque creo que todavía tiene rivales por ahí interesantes. ¿Que nos quieren vender la historia? Perfecto. Que nos la vendan, ¿no? Que me parece bien. Y este combate será indudablemente el main event. Y para mí, ya os digo, el más atractivo, sin duda, de esta cartelera. Que luego también tiene combatazos de por medio. Tú hablabas del hologram contra mis mortos. A mí, la verdad, ese 14-0 de hologram, me apetece verlo convertirse en un 15-0. Tenemos combate de altura también. Un pequeño disclaimer tendría que ser 16-0. ¿Por qué? Son dos caídas. ¡Ah! Pero se cuenta como dos victorias. No, ganas un combate. Ya, pero quiero decir, esto es como siempre, se cuenta un combate. Pero si te hacen el pin, tú has perdido el invicto, técnicamente, porque ya has sido pineado. Cuidado con... Quiero decir, no funciona así y normalmente el wrestling lo vende siempre como, ha ganado el combate, da igual. Pero para mí, y esto es como cuando André el Gigante no ha recibido el pin en 10 años. Vale, el hype, que eso no es cierto, el hype es que no ha perdido en 10 años un vía pin. Si pierde vía pin, técnicamente, aunque haya ganado el combate, alguien ya le ha hecho... Es decir, alguien ya le ha puesto la espalda tres segundos, cuidado con eso. Sí, pero bueno... Que no creo que lo uses para este combate, pero para mí es interesante a nivel espectador. La narrativa da igual, si lo importante es construir tu propia historia, que se lo digan a Hulk Hogan. Obviamente. O al reinado de San Martín, o que no son 20 años o menos. Pero ese es un poco el punto que a mí me genera interés de este combate, si va a ser un 2-0 o no. Bueno, veremos, veremos. Yo creo que Hologram tiene que ganar, mira que mis muertos me encanta. Otro combate de altura, Will Osprey y Ricochet con Osuke Takeshita por el título internacional. Yo aquí veo muchas movidas con Will Osprey, la familia Don Callis, Kyle Fletcher, a ver qué pasa con él. Ricochet, de amiguito de Will Osprey, no creo que vaya a salir bien la película en ese aspecto para el propio Ricochet a nivel K-Fape. Takeshita merece un título, pero no sé yo si estamos en ese punto. Claro, es que ahora mismo con Bryan Danielson arriba, Will Osprey debería mantenerlo, digo yo. Creo que es el momento para que retenga con todos estos líos y demás. Pero ya te digo, para mí bastante abierto también este enfrentamiento. Sí, va a ser un combate muy igualado. Yo creo que va a retener a Osprey, pero la verdad es que si lo lleva Takeshita tampoco me quejaría. Si lo lleva Ricochet sí que me sorprendría mucho más, la verdad. Yo estoy contigo, no veo a Ricochet ganando el título, tampoco a medio plazo, fíjate lo que te digo. Es que tampoco sé muy bien qué va a hacer en la empresa, quiero decir, talento en ring, sabemos que tiene, no hay debate sobre ello. Pero tampoco sé muy bien qué va a hacer en la empresa, entonces de momento para mí es una agradable, pero incógnita. Estoy contigo, estoy contigo, la verdad es que es un talentazo, pero no sé yo bien bien dónde acaba de encajar en esa midcard de All Elite Wrestling. Un John Bucks contra Private Party, hablábamos de Restore the Feeling, lo mítico, de devuélveme ese sentimiento de 2019, pues toma, ahí lo llevas, Bucks contra Private Party. Vale, quiero decir, no tengo mucho que opinar de este combate. Bueno, de transición. Private Party, la verdad, a mí me han gustado siempre, pero siento que desde ese año 2019 no han mejorado un ápice, que están como estaban antes. Y eso es un problema, porque estamos en 2024. Private Party es un poco el equipo que le tienen mucho cariño y le sigues teniendo mucho cariño, pero dices, vale, pero tampoco vamos a llegar a más. No, es que no hay más, es que ya está. Entonces es como, vale, guay, me alegro de que tengan un buen combate, creo que van a tener un buen combate contra los Bucks, pero lo que digo, entre que a mí los Bucks me generan cierto desinterés y que Private Party tampoco es que sea el equipo favorito ahora mismo, pues es como, vale, va a ser un buen combate. Es decir, creo que todos los combates de esta card pueden cumplir el, va a ser un buen combate. Sí, eso sin duda. Exceptuando uno, pero bueno. Ahora iremos a ese, porque sinceramente creo que este Wrestle Dream podemos hablar de lo que queramos, pero cada vez que pone una cartelera de este estilo All Elite Wrestling, la parte, porque tiene grandísimos luchadores y porque les da tiempo en pantalla. Eso es indudable, eso es indudable. Mariah May, por ejemplo, que va a defender contra Willow Nightingale, no es ese al que íbamos, ahora te lo diré, pero por cerrar con los combates titulares importantes. Tenemos a Mariah May contra Willow Nightingale. Aquí me parece que es el caldo de cultivo para que aparezca Toni Storm y pueda ya empezar a ensalzarse un poquito el reinado de Mariah May, que de momento yo lo he visto un poco cogido con pinzas todavía. Pero una vez más, es que lo que debatimos siempre sobre esta división, si es que has tenido una storyline, se ha acabado esa storyline, que bueno, técnicamente no se ha acabado, pero puede aparecer, etcétera, etcétera. Y ahí estás en medio. Sí, sí. Es que con Mariah May me pasa una cosa, que creo que su heel turn es fantástico, que su historia es maravillosa, que han funcionado verdaderamente bien, pero es cuando llegas al top, dices, vale, ¿y ahora qué? ¿Tienes algo para mí, aparte de todo eso? ¿O tiene que volver Toni Storm para que me cuentes cosas? Y creo que sí, que tiene que volver Toni Storm para que nos cuenten cosas. Es así. Claro, pero es que es eso. Quiero decir, el problema no es tanto, y esto es lo que debatimos siempre, no es tanto de Mariah May como tal, sino es un... Perdón. Construyelo de tal forma que no sea necesario. Y ahora es como, vale, pues no lo habéis hecho, pues ahora tenemos un pequeño problema, entre comillas. No lo sé, creo que va a ser un combate interesante, pero ya. Sí, a ver si también aparece Mina Shirakawa por ahí, creo que es otra opción viable en ese sentido. El combate que me decías tú, Chris Yeriko contra Mark Briscoe por el título de Ring of Honor, cuando tú hablabas de esos segmentos soporíferos y demás que se mantienen por el hit y porque la gente los critica en redes, yo estaba pensando en esto. Es que es súper frustrante, es que esto es súper frustrante. Lo de Yeriko, todo es súper frustrante. Porque además hemos llegado ya al punto de Joker 2. No, es que la gente lo odia porque no lo entiende. No, lo odia porque es una mierda, ¿vale? Ya está, es decir, se acabó. Estoy muy hasta los huevos, y pasa con... Aquí no estoy criticando a la elite, pasa con los fans de Yeriko. Estoy muy hasta los huevos de que el concepto sea si algo me parece malo, hay dos opciones. Uno, que sea porque a mí no me gusta, lo cual, pues estoy en mi derecho, y es, bueno, pues no me gusta, quiero decir, lo que he dicho, por ejemplo, de los bugs. O dos, que es que sea malo. No, pero es que... Y se ha puesto ya de moda, y no entiendo muy bien por qué, que si algo es malo, hay que vender que no es que sea malo, es que el espectador o es que no sé quién no lo entiende. No, señores, es que algo puede ser malo. Quiero decir, el caso de Yeriko, ¿qué aporta Yeriko ahora mismo en pantalla? No, nada, nada, absolutamente nada. ¿Qué aporta Yeriko en lo único que puede hacer bien? Porque evidentemente ya como wrestler tiene mucha edad, tiene muchos combates, no va a dar combates elite. Vale, Yeriko, ¿dónde importa? La parte de entretenimiento. ¿Yeriko está haciendo algo entretenido? No, a ver, es que no lo entendéis, ¿por qué esto va a hacer que mole? Es que no es divertido de ver. Es un producto absurdo, con un luchador muy veterano, que encima ya se ha llegado a ese punto de la vida donde es un, ¡buah! ¿Cómo le odiáis? ¿Cómo os está padreando? Porque es heel. Y es como hay dos tipos de heels. Los heels que me caen mal, y quiero verles pelear, y los heels que me hacen apagar la televisión. Ya digo, cumple ya con la función del segundo, que es un, no quiero verle porque estoy hasta los huevos. Y es como, no, porque... ¿No lo entendéis? No, sí lo entiendo. Igual que Joker 2. Si entendéis la película, lo entiendo. Y el mensaje que quieren mandar. Si yo como espectador salgo enfadado, y me he aburrido, tu mensaje no ha funcionado. Ya está. No hay mayor drama, pero no ha funcionado. No es que sea tonto y no lo entiendas, es que no funciona. Pues con Jericho pasa lo mismo. Y además con Jericho vamos a seguir, porque Jericho es muy amigo de Tony Khan, porque Tony Khan tiene mucha confianza en él, y va a responder, no, pero es que esto tiene... De verdad que no, que es que lo de Jericho ya es agotador. Y es semanal, y es en todos los pay-per-views, y es que va a pelar por el título de Tingo Foro, y si lo gana, ¿qué? Pues nada. Porque la historia... Pero es que la historia de la invacia ahí, va hacia que lo gane. No sé. No sé si se se tira halagado Marbrisco de decir que si Chris Jericho es Joaquin Phoenix, él es Lady Gaga. Seguramente no. Bueno, le están dando el mismo papel intrascendente y sin ningún tipo de esto, cuando merece bastante más. Así que puede ser que sí. Pero claro, es que es el punto. Si Chris Jericho se transforma en doble campeón de Ring of Honor, ¿cuándo ha ganado los dos títulos, además? Porque eso también daría para debate. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos con él? Ya. De los tres que nos quedan, Jack Perry contra Katsuyo y Shibata por el título TNT, Darby Allin contra Brody King, Hank Man Page contra Jay White, ¿con cuál te quedas? Yo siempre quiero ver a Shibata, pero es que Jack Perry me aburre como un cabrón, entonces me quedo con el Darby Allin contra Brody King. Buen combate ese, además ya han tenido sus cositas, recordemos cuando ganó Brody King aquella como media batalla real con dos cuadriláteros por ahí de por medio que lo agarra en el aire, estuvo bastante bien. Creo que van a sacar spots súper divertidos. Básicamente, al final creo que el choque de estilos funciona muy bien y es interesante cuanto menos. Y Hank Man Page también tengo yo muchas ganas de verlo porque a mí particularmente me gusta mucho Hank Man Page. A ver, Hank Man Page es muy bueno, el tema con Hank Man Page es un poco la duda que tengo siempre. Que es lo que decía antes de los pushes de All Elite que me preocupa, que me cuesta dificultad. Que es el... Vale, pero no tendrías que estar peleando ya por el título. Es como, no, porque como está Danielson ahora tal, y dices, ya, pero es que la victoria contra Strylan es como para ponerle por el título. De repente está aquí contra Jay White, que sí que Jay White es importante, pero no tal. Y es lo que a mí me cuesta como espectador. Que tiene un sentido, eh. Pero es lo que me cuesta como espectador. Tiene combate contra Jeff Jarrett el otro día, ahora tiene combate contra Jay White, que está de regreso. Entonces, quizá necesita algo más, quizá merece algo más después de todo ello. Yo también lo pienso, sinceramente. Creo que está en un sitio que no le pertenece, en esta cartelera. Y la última, vuelve Surfers Strykland. Mi pregunta es, ¿debuta Bobby Lashley y tenemos ya al business completo, ¿no el Elite Wrestling? Ojalá. No lo creo, pero ojalá. Yo creo que va a ser ese el momento, eh. Solamente me alegra mucho, por cierto, tener a MVP en un papel divertido, en un papel guay, yo creo que se lo merece y yo creo que lo va a hacer muy bien. Mogul Envasy 2.0, con Surfers Strykland por ahí, a mí me gusta, eh. Sí, yo creo que está bien. Quiero decir, al final no es que sea algo que sea, buah, esto va a ser revolucionario, va a cambiar el mundo del wrestling, que es algo que la gente dice siempre, pero es algo que está muy guay. Yo creo que lo vamos a hacer muy bien con eso, la verdad. Pinta bien. En líneas generales, eso es indudable, Wrestle Dream y todos los pay-per-views que ofrece Ole Elite Wrestling siempre pintan bien porque hay mucho wrestling detrás para confirmar nuestros presagios, ¿no? Y nuestros presagios es que va a ser un buen show. Así que nada, amigo. Sí, pero yo creo que va a ser, por cerrar, va a ser lo de siempre. A la gente que le gusta, le va a volver loco y va a decir que es la hostia, a la gente que no, va a decir que no. Sí, claro. Y yo entre medias voy a decir, pues vale, a mí me falta un poco de entertainment, pero entiendo por qué a la gente le ha gustado. En fin, amigo, a ver con qué nos sorprenden. Un abrazo, tío. Disfruta mucho y descansa. Abrazo enorme, gran fin de... Como diría Gerard Romero, están pasando cosas en TNA, cosa que, la verdad, me alegra porque a la vuelta de la esquina, dentro de un mesecito, tenemos Bound for Glory y lo cierto es que me apetecía que tuviésemos cositas interesantes. Joe Hendry y Nick Nemeth ya tuvieron alguna cosita el otro día. Ahora, también anoche, tuvieron una especie de ayudita. ¿Podrán coexistir? Parece que coexisten y luego sí tienen una miradita. Tenemos también esa puerta prohibida con TNA y NXT. Por ejemplo, aparece Sol Ruca para ayudar a Masha Slámovich y Jordan Grace. Y además también tenemos por ahí a Wendy Cho. En fin, hay varias cosas que se están moviendo y además también lo que tenemos es ya confirmado para Bound for Glory Jordan Grace contra Masha Slámovich. A mí eso me parece que es por fin lo que pedíamos todos y cada uno de nosotros. La división knockouts está no en muy buen momento. Jordan Grace parece que a principios del 25 se va a ir a WWE. Pues tienes que tener una rival a la altura y la única que me parece que está a la altura ahora mismo es Masha Slámovich. También Leon Slater ha ganado oportunidad por el título de la División X. Los hardies tienen toda la pinta de que van a convertirse en campeones en Bound for Glory porque vamos a tener un hardies contra ABC en un Full Metal Mayhem. A ver qué sale de todo ello. Y en general creo que TNA por lo menos esta semana ha funcionado bastante, bastante bien. ¿Qué, señores? ¿Vuestras preguntas funcionan o no? Ahora mismo lo descubriremos. Antes, pero recuerden que os podéis suscribir al podcast a partir de 1,49€ al mes en iVoox o 1,99€ en Spotify, YouTube o Apple Podcast. ¿Por qué te puedes suscribir o por qué tendrías que suscribirte? Tienes episodios especiales cada sábado. Tienes acceso a un Discord que tiene cosas solo para mecenas. Tienes acceso a un artículo que yo publico para todo el mundo cada viernes pero que normalmente martes o miércoles lo tenéis solo para mecenas unos días exclusivos. Tienes toda la hemeroteca de episodios, más de 500 disponibles ya. Tienes un montón de cosas que te pueden gustar. Échale un vistazo al catálogo y suscríbete para escuchar todos los episodios especiales. Esta semana vamos a hacer el análisis con el bueno de Luisette Rayman y lo vamos a hacer sobre WWW Bad Blood del año 2004. Un show de luces y sombras. Os pongo deberes. Tenéis que verlo para mañana. Así que ahí os espero. Y vuestras preguntitas J.W. dice ¿En qué se basan los que dicen que all elite wrestling es competencia de WWE? Yo creo que cuando se habla de competencia se habla de tener un rival que esté a la altura en término puramente monetario. Que pueda subsistir por sí sola y que tenga cifras medianamente interesantes a nivel nacional. Yo creo que no es competencia ahora mismo porque está lejos de los números, no podría ser competencia, pero sí siento que puede ser una ligera amenaza que va muy bien para tener siempre presente el latido del corazón de O'Leary Trusting allá abajo, o sea que en ese sentido me parece muy interesante luego por ahí tenemos a MrBeast varias preguntas, dice ¿Quién debería ganar el feudo Rollins-Reed? Hombre, pues Rollins y que vaya por CM Punk ¿No crees que el sistema de rankings de O'Leary Trusting no sirve para nada, que deberían quitarlo? Yo creo que para algunas cosas sirve, pero durante muchísimo tiempo los rankings funcionaron bien y durante muchísimo tiempo los rankings funcionaron mal ¿A qué me refiero? Cuando se te empiezan a acumular las victorias y las derrotas se empieza a perder un poco el sentido y dejas de tener manga ancha para bokear bien Entonces para mí, siendo esto un deporte predefinido y guionizado esto hay que dejarlo estar, esto no es un deporte convencional como tal Y luego también nos pregunta, ¿sería una debacle para TNA si Joe Hendry no gana el campeonato? ¿En Bound for Glory? Hombre, de bacle no pero sí que me parece que no tendría mucho sentido Leonardo, ¿qué tal tu experiencia cuando fuiste a SummerSlam? Pues mira, me gustó mucho fue en 2018 en el Buckley Center de Brooklyn, me gustó mucho fui con mi pareja y la verdad es que lo disfrutamos mucho, disfrutamos mucho ese heel turn que luego se convirtió en face turn de Becky Lynch, a Roman Reigns por ahí, estuvo muy bien yo os recomiendo a todo el mundo ir a un show de WWE o de All Elite o de lo que sea si puede Chris, para mi el plan perfecto sería Roman contra Rock, Cody contra Orton por el título de WWE Sina contra Gunter por el mundial y Rollins contra CM Punk pues está muy bien también, la verdad Arce con Z, esta historia está condenada a repetirse, CM Punk no conseguirá su main event no, seguro que no, eso ya te lo voy avisando a lo mejor el main event de la noche 1 yo lo dudo, pero ya veremos Chucho, en lo personal no me gustaría seguir viendo a The Bloody in la órbita del título mundial el reinado de Cody no puede depender únicamente del Samoano de turno muy contento o sea, muy contento sí, y muy a favor también la triple amenaza me llama la atención pero sigo pensando pensando en un legado de Cody Rhodes no lo veo conveniente hombre, si pudiese llegar a superar a la leyenda de Rock y a la leyenda de Roman Reigns pues ojo Pablo dice que su ganador del Royal Rumble es Drew McIntyre y que el World Heavyweight Championship se parte del jaleo de WWE y Jesus, creo que Gunter podría perder ante Rollins el título en el primer Raw en Netflix y que Sien Pan gane el Rumble hmm, cuántas opciones verdaderamente interesantes Guillermo que nos dice sinceramente lo único que me entra hype de WrestleMania es ver a Illo contra Ria pues no queda para eso un simple sample dice y el bigote de Alex, ¿qué? I acknowledge your mustache me dejo bigotitos señores esto es así esto es así Hansel, ¿alguien quiere pensar el main event de Sien Pan? está difícil Borja, ¿cómo verías que el ganador del Rumble fuera McIntyre y el main event de la noche 1 Gunter contra McIntyre? bien me parecería bien Cisco no tiene nada que ver con el programa pero sí con wrestling no sé si sabías que Scott Damore ha fundado Maple Leaf Pro Wrestling sí, hemos comentado aquí de hecho la cartelera que se presentaba el día 19 que tenía muy buena pinta muchísimas gracias por tu comentario y Jorge Carrillo dice en el canal de YouTube donde entrevistas eran famosos mientras comen pollo picante The Rock no quiso ir porque pedía un filete de salmón ahumado en lugar de pollo qué grande qué grande y Gaussiano dice y si Cody pierde el campeonato antes de The Rock antes al estilo Sien Pan pero WrestleMania 29 uff arde Troya arde Troya amigos en fin, muchísimas gracias por vuestros comentarios ya sabéis que no puedo leerlo todos pero intento leer muchos lo que pasa es que me petáis me petáis todo ello y así quiero que siga hombre dale 5 estrellas a este podcast en tu en tu plataforma preferida dale un like déjame un comentario que eso siempre ayuda al algoritmo este tan tan azaroso así que por favor hace todo eso que creo que que nos va a venir muy pero que muy bien yo por mi parte ya como siempre os digo adiós con la manita os espero mañana en el podcast para mecenas analizando Badblot del año 2004 y yo os digo adiós con la manita como he dicho recordandoos que me podéis seguir en x, instagram y tiktok en arroba s es reales gómez en twitch s y es reales gómez y que no tengo un rolex no tengo un jet no tengo una limusina como si tiene rick flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y woo